Este 20 de noviembre es un día muy especial. Cumple 17 años de vida, diario panorama. Por ese motivo, desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero, queremos enviarle nuestros saludos. Este afectuoso y cordial saludo para sus directivos, periodistas, administrativos, personal de mantenimiento, servicio, que siempre nos reciben tan, pero tan generosamente, para difundir cuáles son las novedades y las noticias de nuestra Universidad. Felices 17 años de vida, diario panorama.